Muy, pero muy buenos días, tardes, noches, desde la hora que están escuchando. Hoy venimos a traer una nueva narración. Una narración donde trae una historia macabra. Un profesor que mata y descuartiza a su alumna. Así es como están escuchando. El macabro tour del profesor que luego de matar a su alumna la descuartizo. Ponte cómodo y comparte este live. Para llegar a más personas. Para que más personas sepan de esta historia. Y no olvides dejar tu like que eso me ayuda a que YouTube recomiende el canal. Y comenzamos así. Bienvenidos. La historia comienza así. El macabro tour del profesor luego de matar y descuartizar a su alumna. Hugo Tomás Ramírez confesó con frialdad haber cometido el crimen. Fue a la cárcel. Pero recuperó su libertad. ¿Adivinen cuánto? 14 años después. Y ahora vive en una ciudad llamada Orqueta. El 27 de abril del 2016. Día en el que en ese entonces el presidente Horacio Cartes promulgó la ley de protección integral para mujeres contra toda forma de violencia. Como si fuera una ironía del destino, dejó la cárcel Hugo Tomás Ramírez Sosa. El color de la ceniza había ganado espacio en su cabello. Vestía una remera de color azul. Y se expresaba con la misma seguridad con la que confesó. 14 años atrás. Uno de los crímenes más atroces que se recuerdan en nuestra historia. Voy a honrar esta libertad. Que es lo más preciado en la vida. Voy a descansar por ahora. Disfrutar de la familia. Prometió ante los medios de prensa. El profesor. Que difícilmente pueda olvidar lo que pasó el 26 de abril del 2002. Cuando destrozó la vida de Marta Raquel Orwe. Irakawa. Marta. Era una muchacha que estaba disfrutando de la primavera de su día. De su vida. Justamente aquí en nuestro país. Entramos en primavera también. Tenía la chica 24 años. Y había venido de San Ignacio Misiones. Una ciudad. Hasta la capital. Con el sueño de convertirse en abogada. Hacía más de 6 años. Que mantenía una relación sentimental. Con el respetado profesor. Aunque de eso. Muy poco. La gente sabía. Ramírez. Más de 20 años de edad. Había ayudado a la joven a convertirse en una universitaria. Pero nunca le dio lugar. Como su pareja estable. El hombre separado de su primera esposa. Estaba de novio con Norma. Con que se mostraba en público. Sin evitar los encuentros furtivos con Marta. Que por ese entonces. Ya quería cortar la relación clandestina. Claudia. Una de las amigas de la mujer. Y una de las pocas. Que conocían. La historia. De pasión oculta. Entre el profesor y la alumna. Ella declaró. Ante los investigadores. Que su amiga le confesó. Que se encontraba en un laberinto. De violencia física. Y psicológica. En el que ella no podía salir. Por entonces. Ya estaba de novia con Ronald. Un mal. Y aguantaba. Las amenazas. De su profesor. Quien le recordaba. Que si no estaba con él. Ella no sería de nadie más. Marta. Cayó. Por no querer ser. Considerada una cualquiera. Y no denunció. A su agresor. Sin saber. Que ese silencio. La llevaría a la tumba. En ese día llegó. Era un sábado. Su novio había ido por la noche. A la ciudad de San Bernardino. Con unos amigos. Marta. Marta. Escuchó. Que golpeaba. La puerta. Del inquilinato. Donde vivía. Luego de aguantar. Una ristra. De insistencias. Y ruegos. Aceptó. Ir a la casa. De su profesor. Ubicada. Sobre las calles. De Villarrica. Y San Bernardino Caballero. En el barrio. Kennedy. Lambare. Justamente. En el barrio. Donde. Ultimaron. La vida del niño. Del anterior video. Que tenemos en este canal. Ramirez. Se mostraba. Amable. Y le decía. Que iría. Solo. En plan. De. Amigos. Para. Corregir. Los. Exámenes. Y. El. Crimen. Llegó. Acá. Presten. Atención. A. Lo. Que. Se viene. Listos. Ok. Llegaron. A. La. Cuando. Comenzaba. A. Hacerse. Noche. Aquel. 26. De. Abril. Habrían. Mantenido. Relaciones. Intimas. Y. Cuando. Marta. Estaba. Dando. Un. Sucedió. Lo. Peor. Si. Escucharon. Bien. Acá. Sucedió. Lo. Peor. Según. Registros. De. La. Investigación. De. Policia. Ramírez. Atacó. Mientras. Ella. Se. Relajaba. Con. Hidromasaje. Y. Sin. Que. Pudiera. Reaccionar. La. Apuñaló. Veces. En. Distintas. Partes. Cuerpo. La. Joven. Tuvo. Tiempo. De. Gritar. Si. Quera. Los. Vecinos. No. Escucharon. Absolutamente. Nada. Pero. Algunos. Que. Lo. Vieron. Se. Extrañaron. De. Que. Saliera. Una. Y. Otra. Vez. Al. Como. Si. Estuviera. Vigilando. Ahí. En. Ese. Momento. El. Hombre. Ya. Se. Sentía. Inquieto. Y. Se. Empezaba. A. Que. Algo. Estaba. Pasando. Una. Vez. Que. Acabo. Con. La. Vida. De. Marta. Se. Le. Ocurrió. Asesino. Cercar. El. Cuerpo. Repartiendo. Las. Partes. En. Bolsas. Negras. De. Plástico. Limpio. La. Escena. Del. Casi. Al. Mismo. Tiempo. Llamo. Por. Teléfono. A. Su. Novia. Norma. Le. Dijo. Que. La. Extrañaba. Y. Que. Pasaría. A. Buscarla. El. Señor. Pidió. Prestado. A. Sobrino. Un. Auto. Volkswagen. Gol. En. El. Que. Se. Subió. Con. Con. Bolsas. Y. Salió. Recorrer. Un. Macabro. Torno. Que. Opinó. El. Macabro. Intenerario. Comenzó. Sobre. La. Avenida. Félix. Desbogado. Veintiséis. Donde. Dejó. Una. De. Bolsas. Con. La. Pierna. De. Su. Víctima. Luego. Fue. Hasta. Colón. Y. Prapiti. Donde. Dejó. Otra. Bolsa. Haciendo. Lo. Mismo. En. Calle. Montevideo. Manduvira. Como. Si. No. Hubiera. Pasado. Nada. Al. Concluir. Con. La. Macabra. Tarea. Pasó. Por. La. Casa. De. Juntos. Fueron. A. La. Suya. En. El. Anterior. Vídeo. Ahí. Donde. Ultimaron. Vida. Del. Niño. Que. Hice. La. Narración. Videos. Antes. Eran. Las. Cuatro. De. La. Mañana. Del. Domingo. Durmieron. Juntos. Y. Al. Despertar. Fueron. A. Como. Si. Nada. Hubiera. Se. Evidencian. Dos. Rasgos. Fundamentales. Su. Narcisismo. Profunda. Admiración. Mismo. Y. El. Sentimiento. De. Una. Omnipotencia. Había. Concluido. En su momento. El. Doctor. Roque. Vallejos. Psiquiatra. De. Forense. Que. Por. Entonces. Trabajan. El. Ministerio. Público. El. Profesor. Estuvo. Recluido. En. El. Pabellón. De. Libertad. De. Ctacumbú. En. Cárcel. Ctacumbú. Cumpliendo. Condena. De. Solamente. Veintiún. Años. Que. Le. Dieron. Fue. Beneficiado. Con. Libertad. Condicional. En. Dos. Mil. Actualmente. Según. Fuentes. Penitenciarias. Vive. En. La. Concepción. Sobrevivió a un infarto. Y tuvo un hijo con su actual pareja. Un tour. Macabro. Imagínense. Despedazó el cuerpo. Y fue repartiendo. Calle por calle. Los pedazos. Ustedes que opinan. De esto. Es muy fuerte la verdad. Déjame acá en los comentarios. Aquí abajito de este video. Que es. Tu pensamiento. A todo esto que. Escuchamos hoy. No olvides dejar tu like. Compartir. Para que más gente sepa sobre esta historia. Este. Macabro tour. El. El. De el. Profesor. Que escuartizó. Y mató. A su alumna. Nos vemos. En otra narración más. Próximamente. Gracias a todos por estar aquí Adiós